Un día estaba en John Wesley, el gran reformador inglés del siglo XVIII. Él predicaba al aire libre porque no lo dejaban entrar en las iglesias de su denominación. Y mientras predicaba, había una multitud en el campo. Y una de las personas que le estaban escuchando, su mirada era de tristeza, derrota, sin esperanza. John Wesley estaba observando y vio una cerca de piedra, del otro lado una vaca. Esta vaca estaba tratando de mirar por encima de la cerca. Y le dijo al hombre, ¿ves esa vaca? ¿Ves lo que está haciendo? Está tratando de mirar por encima del muro. ¿Sabes por qué lo está haciendo? Porque no puede mirar a través del muro. Así son tus aflicciones. Tú no puedes mirar a través de ellas. Pero si levantas tu cabeza más alto, verás al que tiene la respuesta a todas tus aflicciones. Si miras por encima de todas tus dificultades, ahí está Dios. En ocasiones algunas situaciones desagradables se mantienen más de lo esperado en nuestra vida. El desierto parece una etapa eterna en el corazón. La cosecha por la que se entregó todo no llega. Esa salud no ha descendido del cielo. Por más esfuerzo que se hace, no se puede pagar la deuda y pareciera que la esperanza se apaga. La esperanza es el sentimiento que experimentamos cuando las cosas no van bien y nos llega ese pensamiento o fe de que las cosas mejorarán. Irán por mejor camino en un tiempo indefinido, pero antes de que ocurra lo peor. La esperanza, esa confianza en que ocurrirá o se logrará lo que deseamos, puede ser una gran motivación. Y como dice esa vieja y conocida frase popular, la esperanza es lo último que se pierde. Para el apóstol Pedro, recuperar la esperanza significó volver a echar las redes después de no haber pescado nada durante toda la noche. Y dio como resultado una pesca milagrosa. Para José, recuperar la esperanza significó no quitarse la vida al estar injustamente dentro de la prisión. Y a la postre, esto le llevó al palacio del faraón. Para Josué y Calé, no perder la esperanza, a diferencia de toda su generación, significó que solamente ellos entraran a la tierra prometida. La palabra nos dice en Hechos 27, versículo 20. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Muchos de los que estaban a bordo, habían perdido la esperanza de salvarse. Pero Pablo nunca la perdió. Él sabía que Dios controlaría la tempestad. Quizás en alguna área de tu vida se ha levantado una tempestad tan fuerte, que te hace pensar que no hay salida. Ya ha llegado el final. Hoy quiero decirte que por más difíciles que se tornen los problemas, Dios te dice, No temas, ni pierdas tu esperanza en mí, porque yo soy quien calma la tempestad. Vivir con esperanzas es una actitud inherente a todo ser humano. En ella están depositados todos nuestros sueños y nuestros objetivos de vida. Aunque existen momentos difíciles, en los que sentimos que hemos perdido la esperanza, sabemos muy bien que nuestro interior permanece intacta. Y eso hace que podamos mirar hacia adelante y construir el futuro que deseamos. En cada situación hay algo que agradecer, aún cuando no parece haber nada, más siempre hay esperanza. Cuando en el tiempo de la prueba o de la aflicción, dentro de nosotros todavía hay una pequeña ilusión de que Dios hará algo, eso se llama esperanza. Así que esperanza no es fingir que no existen los problemas, es la confianza de que estos no son eternos. Es la confianza de que las heridas se curan y que las dificultades un día se acabarán. El llamado en este día es para todo aquel que tiene una aflicción y no ve la salida. No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, es lo único que no se puede perder. Si ustedes conocen la historia de Hope, entienden que esperanza es lo único que no se puede perder. En un solo día perdió a su familia, todos sus hijos murieron, el ganado y los siervos, todo, pero no perdió la esperanza. Hoy le digo a todo el que está en aflicción, quizás solo hay un hilito, pero no pierdas la esperanza. Buenos Dios, mira por encima del muro de piedra, porque sobre ese muro está Jehová nuestro Dios. Buenos Jehová para los que con él esperan. Delante de la vida, la muerte no puede permanecer en pie, así que cualquiera que sea tu condición física o tu necesidad inminente por la que estés desesperado, en Cristo hay solución. Él tiene el poder para hacerlo, por eso hoy levanta tus ojos al cielo y mira al Señor. Él es la resurrección y la vida. Dios es bueno, por eso en este día yo clamo a Él. Te pido, Padre, que Tú derrames esa bendición. Señor, queremos recordar que Tú nunca llegas tarde, que Tú, Señor, cumples y que eres fiel. Te pido que aquellos que se han desalentado, aumentale su fe, renueva su esperanza y que ellos puedan tener la certeza de que mejores cosas vendrán, porque Tú eres bueno con aquellos que en Ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.